Llega para ustedes la inspiración de Javier Santos Las Rosas Blancas La vamos a cantar juntos, ¿ok? Nos estamos grabando Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Abrí la puerta y te encontraré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe de mí Que te perdoné y es mejor así De continuar en mi morada Oración De esa mañana te perdí De algo que te guste de ver jamás Le diste el cuerpo y el amor Y pensar que te quise como nadie Amé en la vida Un saludo en mi cama Y en mi memoria Y en mi memoria Y en mi memoria Y adormen la compañía ¡Eso! ¡Qué chula! Esta es tu fiesta, tu música Seguimos cantándola todos en vivo, dice ¡Vamos, orejitos! Porque esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Le diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise como nadie Amé en la vida ¡Vamos, orejitos! ¡Vamos, orejitos! Se dudó en mi cama Y en mi memoria ¡Vamos, orejitos! ¡Vamos, orejitos! ¡Este grito, este grito, corral! Queridos amigos, nos alzamos rápidamente Gracias, gracias Cada grito, cada canción quedará plasmada ¡Gracias!